hola chicos bueno voy a grabarles este vídeo sobre esta tarea evaluar relevanse of crosshair y 20 much rsi ingraten line listo ya vamos a grabar es esta tarea voy a explicarles un poco cómo usar la guía más que nada ya que yo entendí la tarea pero está un poco un poco complicado ya que como yo lo entendí no sé no yo lo haría sólo usando uno cinco o dos y cuatro pero en algunos está usando tres dos y cinco así sin mucha lógica pero voy a tratar de entender el task mientras voy corriendo con con la guía y tal vez después les explique de una manera mucho mucho mejor esta tarea no listo voy a explicar cómo usar la guía primero que nada para usar la guía vamos a traducir el español ya que la persona que hizo la guía la hizo en español segundo lo que vamos a hacer es copiar todo de la guía siempre siempre que hay una guía se copia todo el todo el texto de la guía para poder usarlo en el multi highlight nunca nunca se olviden de eso siempre con una guía de texto se copia todo el texto de la guía copiamos todo el texto y lo pegamos en el multi highlight pegamos listo y encendemos ahora como dije en la talla tiene que estar traducida ya que el que hizo la guía lo hizo en español entonces vamos primero a ver cuál es la que no va a corregir la que se coloree todo esto todo este texto de a partir de acá siempre hasta aquí va a ser la que nos va a revisar esta no es vamos a la segunda esta puede ser miren se colorea ya vamos a ver esta puede ser vamos con el otro esta de acá no es no se colorea todo el ingrediente vamos con el siguiente ese tampoco se colorea vamos a hacerlo rápido este sí se colorea también puede ser vamos a ver a veces se le va a colorear dos ya que el multi highlight así es una herramienta para resaltar textos para saltar palabras que estén dentro de esto no entonces como esta contiene palabras que es que están dentro del multi highlight se resalta así que uno de los dos que sea coloreado debe ser vamos buscamos ahora como buscar aquí le ponemos control b y se va a poner el buscador listo ahora vamos a buscar le damos control b copiamos copiamos esto copiamos la parte coloreada y le damos control control b listo y ojo en acá es con control b grande y en acá para pegar es con control v o v chica no ya esta no es ya que no nos aparece en la guía si lo pueden ver no nos aparece vamos con el siguiente el que se coloreó y esta debe ser listo pegamos y acá está mira nos aparece aquí aquí lo podemos ver y acá está la respuesta esta es la respuesta de la que está en los números ya la que está en los números esa es la respuesta así que vamos a ver mira nos dice primero 1 para este de aquí es 1 para el siguiente es para todos los demás es 4 entonces 4 4 4 4 4 4 entonces ya vemos 1 4 4 4 4 y acá está listo ya eso sería todo ahora vamos con las demás no para utilizar un poco para que no nos van en vamos a utilizar un poco voy a explicarles un poco de cómo entendí yo la tarea listo nos dice primero analizamos el ingrediente y buscamos el ingrediente principal una taza de calabaza ya buscamos no siempre siempre hay que ver el la la imagen nos vamos y más vemos el ingrediente la imagen a para ver a qué se refiere calabaza calabaza eso no lo entiendo muy bien descuartizada no tiene nada que ver el sí pues una taza de calabaza es calabaza creo si se refiere a la calabaza entonces el producto principal sería la calabaza no a ver el food group organic vemos que es esto tenemos que buscar una que sea una calabaza y esto no tiene nada que ver una calabaza como vemos aquí mira son tallarines entonces como no tiene nada de relevancia con el productor y ponemos 1 o 2 si no tienen nada 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 que ver absolutamente le ponemos 1 vamos con el siguiente una sopa de una crema orgánica creo que ésta sí sí es de calabaza pero en acá nos está diciendo la calabaza pero que sea en este caso de su forma sólida y está acá es preparada no podríamos ponerle dos porque porque creo que si tiene que ver con la calabaza ya listo imagina no imagen fuchs es la marca organics so butter no debe ser calabaza voy a traducirlo porque no quiero no quiero equivocarme ponemos traductor la tarjeta de mantequilla sí debe ser calabaza listo eso es un preparado también entonces no tiene mucha relevancia un poco tal vez ponemos dos vamos con ese acá tamales de calabaza no son tamales hechos de calabaza no tiene nada que ver no es una calabaza tampoco es de maíz y calabaza no tiene nada que ver le ponemos 1 primavera tampoco no tiene nada que ver tamales con quesos no tiene nada que ver entonces vamos agarrando ese criterio no buscar primero el ingrediente principal y luego colocar dentro de este rango el 1 es para que nada relevante y el 5 es para que si es es el tal cual el producto muy parecido aunque sea de otra marca el 2 y el 1 son muy muy similares no el 4 y el 5 también el 13 es el neutral el que va al centro ya y este era 1 esta es la que nos va a corregir y está en la guía dice brotes de soya fresca vamos a ver vamos a ver para analizar un poco en esto con la respuesta este es el producto no quiero demorarme mucho en la explicación mmmm bean sprouts bean sprouts son brotes de soya o si brotes de soya y acá dice coles bruselas congeladas sin preparar no tiene nada que ver con brotes de soya acá si mira brotes de soya por eso es que tiene 4 también podría ser 5 ya que es tal cual el producto como le digo el 4 y el 5 son muy muy parecidos es como dar una misma respuesta en algunas ocasiones brotes de frijol mungo esto es 4 brotes de frijol brotes de soya solo que está con otro nombre es lo mismo entonces por eso le damos 4 para que traten para que entiendan un poquito también brotes de soya traducido brotes de soya y acá brotes de soya pero sin preparación eso no tiene nada que ver si es preparado o no con tal que estén en el mismo estado este de acá vamos a ver este de acá no hay mucho texto y le ponemos aquí ok este si debe ser una especie no acá en la descripción sale ping es pro brotes de soya 4 y 5 listo ya está ya está ahí le tenemos y acá queso ya es queso en si es queso no cazar o mozzarella dice que son tipos de queso y este caso está rayado pero en si es queso ya lo rayado se puede hacer en una en casa se puede rayar en queso entero así que vamos vamos de frente esto sería este es queso también es queso otra marca es cheddar pero es queso le damos 4 ya listo monterrey este también es queso le damos 4 registro de quesos de cabra también es queso le damos 4 vamos a queso también es queso rábano rábano picante abati este no es queso es un rábano le ponemos 1 este tampoco este es preparado listo vamos a jugar el siguiente este de 3 corazones de alcachofas picados alcachofa 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 esa es ya alcachofa vamos a tomarlo como alcachofa ya para no hacer mucho este 3 de alcachofa llenos de agua este es un preparado vamos a ponerle 2 siguiente corazón no no tiene nada que ver con alcachofas 375 corazones de alcachofa llenos de agua le vamos a poner 2 porque tiene alcachofas pero no son alcachofas en su estado natural aceite de semilla no tiene nada que ver aceite de semilla de oliva no nos está hablando de aceite tampoco alcachofa este le ponemos 2 vamos con el siguiente una taza de salsa de soya negra vamos a buscar el producto ya cuando lo tengas en ya tú sabes que tienes la guía te guías un poco más por los textos nada más buscando el ingrediente principal ya es esta de acá salsa de soya negra salsa de soya orgánica esta puede ser 4 porque salsa de soya no no es negra pero este también era salsa de soya 4 salsa de soya 5 4 es igual leche de soya no tiene nada que ver la leche estamos hablando de salsa de soya leche tampoco no tiene nada que ver y salsa de soya listo le ponemos 4 o 5 y listo enviamos por lo que he visto la guía está funcionando bien así que no van a tener problemas aprovechen aprovechen la guía y aprovechen el trabajo espero que el video les haya servido de algo identifiquen el producto principal chequen que lo demás sean muy similares al producto principal si son otra cosa ponganle 1 o 2 y si es el producto principal le ponen 5 no se hagan tanto problema ya que tienen la guía que se terminen la guía que se terminen el Tenemos que ir